Sí, en esta oportunidad son 41 títulos a gente que fue relocalizada en su momento. La verdad que para nosotros es muy importante este acto porque hace... Al compromiso que asumimos en el 2016 de entrega de títulos había muchos trámites burocráticos parados y muestra de ello es el trabajo que encaramos, que está el escribano general de gobierno de la Nación acá presente entregando en San Isidro, el representante del AVE, que dirige Ramón Lanús de la Nación también y todo el equipo de Yacyretá. La verdad que sacamos muchos títulos adelante y para la gente es muy importante poder tener su título, poder vender su casa si quiere, poder entregarla a sus hijos, es la seguridad que les da de que nadie les va a sacar. Así que tenemos muchos más también en proceso de entrega y la idea es tratar este año de poder entregar a cada una de las personas que relocalizamos en su momento que sea propietaria y tenga su título. ¿A cuántas familias ya han alcanzado desde este tiempo? En realidad ya llevamos a entregar cerca de 700 títulos, también hay en Ituzangó Corrientes muchas casas que se están trabajando, pero bueno, esto estaba todo muy empantanado, nadie le prestaba la debida atención. Nosotros armamos, como decía, un gran equipo con todos los entes nacionales y también provinciales porque el catastro también tiene que intervenir, firmamos un convenio para acelerar esto, pero le pusimos gestión y trabajo y lo estamos logrando. ¿Los títulos a quién pertenece? ¿A la Nación, a la provincia, a particulares? Bueno, en este caso, Yaciletá tiene algunos que son de Yaciletá, 100% otros que están a nombre de la Agencia de Bienes del Estado, que son estos que entregamos hoy. Así que hay diferentes modalidades, digamos. Ahora tenemos toda una tanda para entregar que dependen exclusivamente de nuestro, Yaciletá, que ya está en proceso final para la firma y entrega.